La auténtica unidad tamaulipeca que tiene su base en el DF, son tamaulipecos, es una asociación que durante cada mes del año le entrega a los tamaulipecos que realizamos diferentes actividades en nuestro estado algún reconocimiento. Además de este reconocimiento mensual hay un reconocimiento anual en donde cada año a una persona eligen como para otorgar un premio como un tamaulipeco que ha sobresalido en Tamaulipa, en nuestro estado, en diferentes áreas. En este año, en el 2015, quiero compartir con ustedes un momento muy grato, de alegría y un momento de felicidad también, que es un trabajo en equipo con compañeras y con compañeros de la Universidad del Norte de Tamaulipas, con amigos y amigas como ustedes, medios de comunicación, que el esfuerzo que se ha realizado durante estos 26 años en el área de la educación y que además, combinado con la lucha contra la injusticia social que vive nuestro estado, nuestro país y que además hemos participado en otras actividades en otros países, tuvieron a bien distinguirnos con este reconocimiento. Nos entregaron el estado de Tamaulipas en bronce, este reconocimiento, el cual es el motivo del día de hoy de compartirlo con ustedes, es una presea en bronce, esta presea yo quiero dedicársela a nuestros compañeras, a nuestros compañeros de trabajo, quienes se esfuerzan día con día, de lunes a domingo, porque desde hace 26 años, la Universidad del Norte de Tamaulipas, las escuelas hermanas, como la prepa ICNL, colegio Montessori, prepa Ibero en Nuevo León, aperturamos del lunes a domingo durante 26 años y este esfuerzo, este se traduce en algunos reconocimientos, en algunos premios como este. ¿Aspiramos y vamos a estar en la boleta en el 2016? Como, con un gallo ahí, acompañándonos. ¿Cuál va a ser el registro? ¿Tenía el programa de registro de actividad? Nosotros estamos convocando a todas aquellas personas que deseen participar como candidatas y candidatos independientes, ya sea para alcaldes, para diputados, para regidores, para síndicos, para hacer un frente común, el día 15 se abren ya los requisitos, se van a conocer las reglas del juego y ya para empezar a registrar su planilla como candidato, ya sea a gobernador, alcalde, a diputado, a regidor o a síndico. Pero creo que tenemos la obligación, no moral, por dignidad, debemos de participar en el próximo proceso todas las ciudadanas y ciudadanas que estamos hartos de lo que está viviendo Tamaulipas. Gracias.